¡BOMBERO! ¿Vale, Eko? Tranquilo, ande con Rubio. ¿Sabes? ¿Me voy con Dimey, Rubio, con...? No, no. ¿Aún te vuelvo? ¿Abi, Eko, Eko, oye yotopan...? ¿Abi, Eko, oye? ¿Y a mi, Eko, oye? ¿Ni como esa forma? ¿Dimey con Bruto? ¿Se va a hacer a Cuba, a cena y a Eko? No se, ¿qué es lo que dice? no 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 entonces va a no vengarse aquí lo más bueno y más te vale esto Vos te estás equivocando conmigo. Más te vale. Y hace poco viste a Marquilón en la casa de esa muñeca. ¿Te acuerdas cuando se cayó la puerta sobre vos? ¿Te acuerdas? Ah, bueno, porque se ha hecho urupita. Y bueno, aparte de escuela, me acuerdas. Jala de esa muñeca. De rubia tatuné. Cariño, tengo que decirte que yo todos los días le echo perfume a mi casa. Le suelo echar 212, un poquito de Dolce & Gabbana y a veces un poquito de Chanel. Aunque la de Chanel me queda muy poquito. Mi tatu siempre huele rico y el tuyo huele a tatu quesú. ¿Y a tuve los asados de salud? Sí. Sí, es bueno. No hay malucaos. No. ¿Y cómo te daño, Nico? Sepa. Mañana se está recogiendo algo de 30 años. 49 años. 49 años. ¿49 años? Pero a mí también lo hace camarora, pues. No. 49 años. Febrero. ¿Débico le colan de pareja? No, no, no. No importa. 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 Los delicios son. Los delicios son mujeres con que las asalizan. Se llama, se llama. Se llama, diceλη deque, Coleman. No importa. Que casuraron a mí. Mi chín bastó, déjela. Desde la de puede ponerse, ja. Dafun, de y 48 años. Amor, acárate a ella tener un rayito. No importa. Su viejoרא. Ejébico. De ahí ا Servan. No importa. Menísse,魔ica. ¡Papá! ¿Cuánto es dos más cero? ¿Eh? ¿Cuánto es dos más cero? Y dos señores que venden más hacia ahí. Ah, si tengo yo cinco dedos y me saco uno. ¿Y te va a doler mucho? De hacer el caca de mi papá. Hola, socia. Va ahí con Hernando, me soñé comportado. Hoy me mandé a él a... ¿Sabes qué? Ojo ya de guapo y haré supuestamente un papo. Ahí es un día. Oye, eres de allá muy al lado. Ape, bebe vecino costado, bebe baldío. Ahí deja su auto y viene acá. Está conmigo hasta la una, hasta casi las dos de la mañana. Ape, oye, eres de un enda, bebe a tu esquina. Ay, siento tanta pena por ti. Hola o menos. O våra, lo ringa regalo que ahora no hayes crecer. Me dan cogiendo un gato a los verduras. Hacemos televisión. Pero hay detras, la camarita que se volvió Twitter y web. Hermana, Wismina, por favor. S remplamen delan, despacio. Curé. Eh, señor presidente, eh, acto Mario Benítez. hoy meocuaco canal de esa oro difundis de todos los paraguayos 500 mil es prometida con hoy me hago a una puta yangare cojando uy madre cuando hay que puto y no hay politima de la quiz al inventicio que pede una casa por casa me mando a esta aprende ya pues señor marito maiko pia pecaria y buena intele bárbaro hay cual lento tiene cara conocido representar ese peo mal y así ya por lo menos madurito igual que yo así que la fea por lo menos hoy como que te haginapé 8 pero vamos a ver qué pasa señor amanece cogerá a un chico de coger 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 yo soy una oportunista soy un agregado ya poseo sin de una cosa ya no recoy no bien si a tal manzeme y yo no hay patamar de madera algo 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 espiritual y a todos a la 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 ¡Niñi! ¡Niñi! ¡Kuffy! ¡Abre la palita puerta! ¡Ajá! ¡Párate, Mini! ¡Abre! Lo mejor será que te escondas, Mini. Si no, nos mata. Aquí no hay nadie, rataputa. ¡Ajá! ¡Eso lo tengo que ver! ¡A ver, Mini! ¡Miki! ¡Ajá! ¡Yo sabía, Kuffy! ¡Estás muerto! ¡Ajá! ¡No, Miki! ¡Ajá! 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 Estoy en el baile, traje un borde para nosotros, ¡fumar! ¡Caray! Yo con aquella lanza en la mano, avistei a vítima que voy a machucar. ¡Espirro, lanza! ¡Ajá! 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 ¡Espirro, lanza! ¡Ajá! 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 ¡ ¡Gracias!